Muy bien, 10 y media de la mañana en todo el país y seguimos con más información. Ahora vamos a hablar de una visita que tuvimos en las últimas horas. El diputado brasileño Eduardo Bolsonaro, el hijo del actual presidente de nuestro país vecino, estuvo visitando la ciudad de Buenos Aires, estuvo cenando en Puerto Madero y ahí lo vemos en pantalla en diferentes fotografías que se sacó con funcionarios de nuestro país. El hijo del mandatario, que recordamos sigue estando en campaña por las próximas elecciones presidenciales que se van a dar el 30 de octubre, llegó sin demasiada estredencia en las últimas horas a Buenos Aires con un objetivo de campaña en la pulseada que obviamente están liberando con Lula da Silva de cara al balotage a fin de año. Y lo que dijo Eduardo Bolsonaro fue lo siguiente. He venido a mostrarles a los brasileños cómo están las cosas en la Argentina de Alberto Fernández. Fue lo que trascendió luego de esta visita. Así se lo vio a Bolsonaro. Bolsonaro hijo, ¿no? Por supuesto, el hijo de Jair Bolsonaro. Estuvo recorriendo La Boca, recorrió locales y habló también con comerciantes. También caminó con una camiseta de Messi en las cercanías de Globelisco para cerrar el día de ayer jueves cenando en Puerto Madero junto al titular del peronismo republicano, Miguel Ángel Pichetto, y otros políticos locales, Dina Rezinovsky, quien estamos viendo en pantalla en estos momentos, y demás representantes del partido amarillo, podríamos decir, ¿no? De la oposición actual de nuestro país de cara a las elecciones que se van a realizar, elecciones presidenciales, el próximo 30 de octubre en Brasil. ¡Gracias!